El primer penal que erro en mi carrera profesional, la verdad, siempre le pegué así, el primero le pegué así, y el segundo lo quise pegar igual, y tuve la mala suerte que el arquero me la atajó. A pesar de los dos goles, hoy me voy muy triste, seguramente me va a costar mucho dormir a la noche, porque este penal no me lo voy a olvidar. Hoy la verdad, como te digo, a pesar de los goles y todo, me voy triste pedirle disculpas a mi compañero, a la gente, y bueno, agachar la cabeza y a seguir trabajando.